¿Qué nivel tienen nuestros políticos que hasta en el extranjero toman sus ideas, diría cualquiera al saber que el presidente de otro país retoma el discurso de un gobernante mexa? Pequeño detalle, el presidente del que hablamos es Donald Trump. ¡Auch! Hace unos días el alcalde de Tijuana, José Manuel Gastelum, le echó leña al fuego que sus gobernados se traen contra los miembros de la caravana migrante que se han asentado en sus dominios. Les hizo el feo de manera por demás manchados, acusándolos de marihuanos, delincuentes y demás cuestiones negativas. En resumen, no dignos de estar en tierras tijuanenses, los derechos humanos son para humanos derechos, es decir, no para los migrantes, y bueno, hubo tijuanense que tomaron las palabras de Gastelum como estandarte para ir contra los centroamericanos. En redes se pueden checar el caluroso recibimientos que les hacen, pero ¿quién iba a pensar que el discurso del alcalde iba a llegar hasta el otro lado de la frontera, para ser retomado por nada menos que el mismísimo Donald Trump, el alcalde de Tijuana, México, acaba de afirmar que la ciudad no está preparada para esta cantidad de migrantes? Entonces, el atraso podría durar seis meses. De la misma manera, Estados Unidos no está preparada para esta invasión, y no lo tolerará. Están causando crimen y grandes problemas en México. Vayan a casa, escribió El Republicano en su cuenta Twitter. Bien dicen que mentes geniales piensan igual, y parece que también aplica para el caso contrario, cof, cof. En fin, la cita que Trump hizo de Gastelum fue tomada de las recientes declaraciones que este hizo para intentar mandar a la goma, otra vez, a los miembros de la caravana migrante. Como bien lo señaló Trump, el alcalde tijuanense advirtió recientemente que su municipio no tiene para sostener el impacto económico, y social que representa la permanencia de los centroamericanos, pensando que estos, estarán en Tijuana mínimo seis meses, en lo que les resuelven su solicitud de asilo en los Estados Unidos. Y claro, pensando que si son rechazados regresarán a su país. Si tiene razón o no, ustedes lo decidirán después del debate que puedan sostener mientras se echan su cigarrillo godinez. Lo que pueden poner a mesa en el debate es que las palabras de Gastelum no han servido a nada para calmar los ánimos que algunos de sus gobernados traen contra los migrantes. Ayer, domingo 18 de noviembre, una marcha se realizó en Tijuana para expresar el rechazo a los centroamericanos. El asunto fue más allá de ir por las calles y gritar consignas, de acuerdo con Univisión, varios de los manifestantes se plantaron en las afueras del albergue de la unidad Benito Juárez e intentaron ingresar. Fuera hondureños, aquí no los queremos, gritaban mientras forcejeaban, con hondureños, ni eso, con policías y reporteros, vamos a parar la migración, a exigir al gobierno federal que ponga la marina y el ejército a la frontera, advirtió Iván del Campo Riebelín, fundador del Cuerpo Diplomático Internacional de Derechos Humanos, quien dirigió parte del contingente que exige la salida de los migrantes. Este movimiento fue financiado por Estados Unidos, Trump les dio 5 millones de dólares para justificar el cierre de la frontera, y esto nos perjudica a todos, aseveró.